Hacho, tío, ¿tú te vas a contarte con tu mujer antes de casarte con ella? Yo no, ¿y tú? Hombre, yo no sabía que te ibas a casar con ella. El siguiente vídeo puede despertar todas tus fobias. Por favor, tengamos en un vaso de agua para pasar el mal trauma. ¡Las fobias! Todos tenemos fobias. O al menos la mayoría de personas. Existen muchos tipos de fobias distintas. Y uno puede tener fobia a algo que para otra persona es totalmente insignificante. Como por ejemplo, la acrofobia. Que es el miedo a las alturas. Para algunas personas, estar a una determinada altura les supone mareos y malestar. Cuando otras se sienten extremadamente bien a grandes alturas. ¡Esto está guapísimo aquí arriba en las alturas! ¡Vaya, está altísimo! También hay un tipo de fobia. Que es muy, pero que muy común. Estamos hablando de la aracnofobia. La inmensa mayoría de personas le tiene pánico a las arañas. No entiendo por qué. Si son realmente preciosísimas. ¡Oh! ¡La película me da mucho miedo! ¡No te preocupes! Mientras yo esté aquí, nada podrá hacer daño. Te protegeré de todos los monstruos. Te protegeré de todo mal. ¡Ah! ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Ay! ¡Una araña! ¡Una araña que me iba a proteger! ¡Vaya mierda de hombre! ¡Vaya mierda de hombre! Otro tipo de fobia que da mucho agobio es la claustrofobia. Que es ni más ni menos que el agobio que sienten muchas personas cuando se quedan atrapadas en un sitio reducido. En el cuarto, ¿no? Sí, en el cuarto. Vamos para arriba. Otra de las fobias más comunes es la glosofobia. Y es la fobia a hablar en público. ¿Quién no ha sentido ese miedo cuando tiene que hacer una exposición en clase delante de todos los compañeros? Señor Adrián, por favor, exponga su proyecto. ¡Venga, tira, compañero! Bueno, vengo a hablar sobre... ...de Piltrafa TV. Lo siento, profesor. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. Lo siento. ¡Serpientes! Sí, hablamos de la ophidiofobia. Que es el miedo a las serpientes. Esto no lo entiendo. Las serpientes son realmente hermosas. Hostia, tío. Anoche una cucaracha. Es un asco, tío. Y un miedo que flipa. No tengo miedo ahora. ¡Ey, Sagales! Mirad lo que he pillado. Mirad lo que estaba allá atrás. Mira qué guapa, tío. ¡Uy, qué cosa más linda! ¡Ostia! ¡Eso, quítalo, por favor! ¡Mátalo! ¡Que eso me da miedo! ¡Quítalo, cojones! También existe la necrofobia. ¿Qué es la fobia o miedo a la muerte? Pues yo no tengo miedo a la muerte. ¡Que no! ¡Hala! A tomar por culo. ¡Muerto! Adi, no vuelve a salir los vídeos. Estoy aquí. Esta fobia puede llegar a ser muy agobiante para todas aquellas personas que pasan el día con esta idea en la cabeza. Ponte en la piel de estas personas. Imagina pasar todo el puto día con ese temor a la muerte. En este caso, verías a la muerte por todos lados. ¡Ay, qué miedo me da la muerte! Está aquí a los pies de la cama. Está aquí a los pies de la cama. ¡Este, qué miedo, qué miedo! ¡Pah! Parece que ya se ha ido. ¡Ah, este, qué miedo! ¡No te has armado otra ganta esto! ¡Tengo sed! ¡Oh, Dios! ¿Le tienes miedo a los niños pequeños o a los bebés? ¡No! No estamos locos. Te hablamos de la pedofobia. Que consiste en el temor a los niños pequeños y a los bebés. Las personas que la padecen sufren de episodios de ansiedad, aun cuando saben que este temor no tiene ningún fundamento. Creo que está en casa el hermano pequeño de Juan Anselmo. ¿Hermano pequeño? Sí. ¡Joder, macho! ¡Hola, chica! ¿Cómo estáis? ¡Hacho, tío, quítalo, quítalo, quítalo! ¡Quítalo, quítalo, quítalo! ¡Quítalo, quítalo, quítalo! ¡Quítalo, quítalo, quítalo! ¡No puedo con los críos! ¡Bincho! Una fobia que está creciendo como la espuma en muchas personas y que cada día es más y más común y que probablemente dentro de muy poco tiempo la sufra más del 80% de la población mundial es... ¡La tracafobia! ¿Qué es ni más ni menos que la fobia al gilipollas del tracas? ¡Os voy a reventar! ¡Tos! El tracas, el tracas os va a meter cada 8, me cago en 10, me cago en 10... ¿Tú sabes cómo le vamos a quitar la fobia a esto? ¿La fobia? ¡Tú coges cuchillo! ¡Cuchillo! ¡Le hacemos una agujería! ¡Le sacamos los sesos o los meneamos! ¡Y los sorbemos! ¡Y los sorbemos! ¡Ostia! ¡Os vamos a matar! Si padeces alguna fobia lo que debes hacer es procurar analizar de dónde viene esa fobia y el porqué Mentalízate para exponerte a ella gradualmente y mantente firme hasta superar dicha fobia Al final lo conseguirás y tu fobia desaparecerá ¡Y hasta aquí hemos llegado, Pistrapas! Antes de nada me gustaría recomendaros un canal de gameplay bueno, bueno, pero bonito, bonito este canal Tenéis el enlace debajo del vídeo y si quieres da click aquí y también irás a su canal Dale click, venga vamos, dale click aquí, dale, dale click, dale, dale Recuerda darle like al vídeo si te gustó Y si no te gustó le das like igualmente porque sabemos dónde vives Dinos aquí abajo en los comentarios si padeces alguna fobia y cuáles Síguenos en nuestras redes sociales y páginas web, los links como siempre están aquí abajo Y recuerda que si se ha escondido el sol ya es de noche ¡Suscríbete al canal!